Una de las características del Chang'an CS35 Plus es su encendido remoto de motor. Donde solamente apretando un botón en el comando electrónico, podremos encender su motor, lo que nos permitirá calefaccionar si es que estamos en invierno o encender el aire acondicionado si estamos en verano. Con esto además, al llegar al auto, el auto ya se encuentra completamente preparado para nuestro manejo.